Muy buenos días. Respecto al trabajo que están desarrollando, la entrega de alimentos de Caliguarma, ¿cómo se está llevando? Buenos días, tengan ustedes. Estamos desarrollando la entrega de los alimentos de Caliguarma desde el día de ayer. Previamente nos hemos organizado, hemos visto que se cumplan todos los protocolos de seguridad para hacer la entrega de estos alimentos y también para ver los cuidados y los protocolos pertinentes para las personas que van a atender. El día de ayer hemos entregado al nivel inicial, al aula de inicial. Felicito a los padres porque han venido al 100%. Y hemos entregado a primero y segundo grado de primaria. El día de hoy estamos entregando a tercero y cuarto grado de primaria. Y mañana finalizamos con quinto y sexto. Hago un llamado a los padres de familia que estén ellos, como ustedes pueden observar, no, no hay cola, no hay nada. Queridos papitos, vengan a recoger que estamos esperándolos hasta las doce y media. Entonces los papitos, las mamás, el personal que está responsable de la entrega, estamos aquí desde las siete de la mañana. Los alumnos y los padres que son de zonas alejadas, ¿es necesario traer al niño o los papás o un mayor de edad? No, no tiene por qué. Se les ha enviado sus comunicados a los grupos de WhatsApp donde estamos trabajando las clases no presenciales. Ahí se les ha mandado las indicaciones. El papá tiene que venir con su mascarilla, tiene que venir con su lapicero, tiene que venir solo. No, no puede venir con niños, tiene que venir solo, una persona y tiene que traer sus documentos de identidad de él y del menor. ¿Qué cantidad se está entregando y cuánto faltaría? Bueno, como les digo, se ha hecho una repartición de manera proporcional de la dotación que nos han enviado del mes de marzo, que corresponde a un mes, esa dotación se ha distribuido equitativamente. A todos no les va a tocar el mismo producto. ¿Por qué? Porque nos han mandado para preparar un total general para lo que es estudiantes, su desayuno escolar. Respecto a las clases, ¿cómo lo está llevando? ¿Hay una asistencia virtual o televisiva? Claro que sí. Nosotros, como el equipo de la institución educativa, el equipo directivo, los docentes, estamos organizados desde la última semana de marzo. Hemos venido preparándonos y a partir del 6 hemos dado inicio a nuestro trabajo no presencial con los estudiantes. En el caso de inicial y primaria, estamos abasteciendo ya cerca al 100% de estudiantes que están conectados y están trabajando mediante la mayoría, mediante lo que es los grupos de WhatsApp. Y en secundaria estoy un poco preocupada porque todavía hay estudiantes que no se conectan con los tutores, con las subdirectoras, pero igual estamos indagando y estamos viendo para poder trabajar con todos y ver de una manera que nuestros estudiantes almirantinos ninguno se quede atrás. La recomendación de repente a los padres para que a sus hijos les obliguen y si no hay, pues lo vean la manera de una radio, la manera de tener pendientes, no tienen celular, ¿no? Sí, se está viendo, estamos trabajando en varios escenarios. Hay algunos que están conectándose mediante los grupos de WhatsApp y hay otros estudiantes que no tienen datos o solo tienen un celular. El profesor se comunica con el estudiante y le transmite las actividades y las tareas. Y más que tareas, más que actividades, les hace el acompañamiento y el apoyo socioemocional en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Su nombre completo, por favor. Mi nombre es Sandra Esteri Nojosa Talavera. Bueno, les voy a dar también mi número de teléfono para que los padres que están escuchando puedan contactarse conmigo, los que aún no están conectados. Entonces los invito, conéctense, mi número es 952-50-5443. Muchas gracias.